¡Suscríbete! ¡Sabate! ¡Qué mala suerte! Cheque público de mierda. ¡Eso! ¡Dumbre! ¡Dumbre! ¡Venimos nosotros muchachos! No perguntem eso! No, pero la realidad es otra. Somos un grupo que sabe hacer de todo. Te digo más, mira, sabemos cantar Sabemos bailar Pero lo que hacemos Verdaderamente muy bien Es imitar ¿A qué carajo? Tu esposa te dice Hay que pagar la luz, hay que pagar el gas Por eso déjame que la me de la mierda Igualmente negro, esto no es lo importante Para nada Pachi, lo importante es pedir un fuerte Y con unos aplausos, porque aquí comienza Lo Lundice Señora, pírate porque tengo ¡Ahhh! ¡Bien! ¡No sale el gol! ¡No sale el gol! ¡Adiwinowski! ¡Alguien! ¡Adiwinowski! ¡Adiwinowski! ¡Alguien! ¡Adiwinowski! ¿Estás viendo o no? ¡No es la cara del hotel! ¡Adiwinowski! ¡Wow! Con water ¡Adiwinowski! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Woo! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Todos juntos! ¡Oh! ¡ Same tú! ¡No te van a poder ir, eh! ¡Macha! 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 ¡Eh! ¡Que hacija! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vos soy? Yo solo, yo solo, exactamente. Ah, es largo, ¿en serio entonces? Me lo acabo de poner ahora, mirá. Acá. Bueno, si vos querés, te lo adivino, eh. Bueno, vos cocaí chico, por favor, allá. Perdón, te quiero. ¡Hola! Si es largo, grueso, siempre colgando, menos cuando lo uso, es un guante de cocina. ¡Oh! ¡Bajitos! Escuchen esta violencia, esta re loquita. Vos... ¿Sabéis la diferencia entre el papel higiénico y la cortina de baño? No. Ah, fuiste vos muriendo entonces. Era blanca la cortina quedó para volar. ¡Baja! ¡Déjame contar intimidades, señor! ¡Pedazo de farsante! ¡Perdón, trucho impostor! ¡Pera flipo! ¿Está duro? Bien. Ahora sí... ¿Quieren ver magia? ¡Sí! Toma, saco! ¡Doma, hey! No voy a expandir... ¡El 2! que pache de ese lado era una volutez ahora voy a adivinar el futuro, voy a votar por el público el cagazo que tiene todo lo de adelante se quiere encortar los huevos la gente vea que carina, no es grande carina, ¿vos fuiste de viaje de gresada? no, claro, no existía muy locura sí, sí, mamá, lo hacen no, 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 ellos pagaron la entrada sí, 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 sí ¿cómo le está pasando la gente? todos bien, menos el uruguayo que tiene miedo, obvio y bien fundados de miedo, sí, sí, sí ¿a qué no sabe quién vino, mamá? sí, y con la misma chumba espantosa sí, 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 sí ¿cómo mamá? sí, ahí me fijo sí, sigue viva bueno, es muy importante eso no hay seguro que al hacer no hay eso eso bueno, bueno, bueno listo 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 qué bueno ¿por qué no le bailamos a esta gente? un tema bien argentino ¿qué le va a ir? el himno no, la parte ya no le toma la mejor mamá movida la ferma toma ya el rayo el convento rolando espero espero no se desviva acá no consigo novia no sé, me tendrán fobia yo sigo haciendo la mía con una foto de Moria me clavo dos tres por día salió el padre yo con Moria siempre porque tiene la jubi grande que me hacen ustedes que me hacen ustedes por la calle no, porque a mí a veces me pasa que yo voy chanqui caminando por la calle corriente ¿cuántos de repente de allá se escucha Estela? no, pero yo me sé Estela ¿Qué? ¿Qué?